Ruta Vino Tinto es presentado por jueganlinea.com, el lugar más seguro para divertirse Sport Travel, la agencia oficial de Ruta Vino Tinto para las eliminatorias Escanea el código QR y acompáñanos este 17 de octubre en Santiago de Chile a la transmisión en vivo del Venezuela Chile en Guayabobar al estilo inconfundible de Ruta Vino Tinto Entradas a la venta ya, no te quedes por fuera Centro Chely, Ruta Vino Tinto, cinco estrellas ¡Ru-ru-la-la! ¡Montan fin de la Ruta Vino Tinto! ¡Aquí está Petro con la Ruta Vino Tinto! ¡Síguelo a él! Mis panas ruteros de Venezuela y el mundo Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible Esto es Ruta Vino Tinto en vivo de miércoles Les saluda Fernando Petrocelli Ya en instantes se va a incorporar a esta charla Bueno, en realidad esta charla estoy yo solo hablando con ustedes Pero se va a incorporar al programa Nahuel Ferraresi en vivo desde Brasil Para contarnos un poco, bueno, lo que significa volver a la selección Cómo ha sido este proceso de recuperación Cómo le ha ido en Sao Paulo Muchas cosas Y también voy a leer algunas preguntas de ustedes Para que puedan interactuar con uno de los mejores centrales Que tenemos en el universo de futbolistas de la selección nacional Como lo es Nahuel Ferraresi La ruta viene con toda la carga La vi, la vi, la vi Le escribí a Richard Lo felicité Gran, gran entrevista con Sonia O'Neill Que ratifica mi pálpito Yo soy una persona Que rara vez Rara vez me equivoco en Conocer a alguien y decir Tengo buena espina con este Con este tipo ni a la esquina Pocas veces me equivoco en eso En eso en particular ¿Sabes? Cuando conoces a alguien y dices Este me parece un buen tipo Este me parece un falso Este me parece un envidioso Con este voy a la guerra Bueno Yo a Sonia no la conozco Pero sí la entrevistamos en el Dream Team Y me parece una persona muy franca Muy honesta Muy sana Muy sana Cuando hablo de sana Me refiero a personas de sangre liviana De buenos sentimientos Y cuando surgió toda esta novela De la vino tinto femenina Yo simplemente dije Escuchando las dos versiones Porque también habló Mile, Milena Jimón Con Pamela Conti Entrevista que no he visto completa La de Richa si la pude ver completa Voy a ver la de Completa la de Milena con Pamela Sí dije A mí Sonia no me parece una persona Que necesite inventar algo Para ser el centro de atención O para generar polémica Este Y después de escuchar la entrevista de Richard Ratifico mi pensamiento Es decir Lo que yo La percepción que yo tenía Que tenía O que tengo de Sonia Se reforzó Luego de la entrevista Porque vi una persona muy segura De lo que estaba diciendo Con detalles Sin dudar ¿Sabes? No porque Yo estaba aquí Pero después estuve allá Pero esto era No, no, no Yo vi un relato Bastante coherente Es lo que yo vi Y la verdad Bueno Eso es lo que Eso es lo que Les puedo decir Sí Yo soy una persona Muy transparente A veces demasiado transparente Ayer le decía A una amiga Soy más transparente Que un papel contacto Y a veces No es bueno Ser tan transparente Como un papel contacto Pero bueno Es mi forma de ser Y es Como yo me manejo Así que Eso es lo que pienso Gran entrevista de Richard Este Excelente Que pudo lograr La nota con Sonia A ver Team Sonia Dicen por aquí Y bueno Y ahora vamos a hablar Con Nahuel Esto es un lujo Muchachos Hablar con un jugador De la selección A una semana del partido Un jugador importante Porque Nahuel Es un tipo Que ha ganado Mucho terreno En la selección Es más No se discutiría Su titularidad Si Nahuel Al menos Yo lo veo así Si Nahuel Estuviera sano Y no porque estoy hablando Voy a hablar con Nahuel Ustedes saben Que a mí siempre Me ha preguntado ¿Cuál es tu dupla De centrales titulares? Y yo siempre digo Nahuel Y Jordan Osorio Entonces Es un lujo Que nos damos En Ruta Vino Tinto Ya estamos preparando Todo para el viaje a Brasil Si Dios quiere Vamos a estar Desde el domingo En Brasil Eso quiere decir Que creo que vamos a llegar Incluso antes Que la selección El programa del domingo No sea No tengo que ver El itinerario Juan llega Juan va a pintar Las rayas de cal En Brasil Juan llega El sábado Si no me equivoco Ahora es una locura Este Pero bueno Así nos gusta trabajar A nosotros Y la verdad que Voy a estar En la Vinotinto TV Muchachos Voy a estar Debutando en la Vinotinto TV En la previa Y el pospartido de Brasil Eso no quiere decir Que no voy a estar con Ruta Voy a estar con Ruta Seguramente El pospartido de Ruta Sea Cuando culmine Mis labores Con la Vinotinto TV Y tengamos el tiempo Para ir al hotel Armar todo Y hacer un programa De análisis En frío Detallado Va a ser tarde Muchachos Porque el partido En Brasil es tarde Así que bueno Les pido Esa paciencia O esa compañía Ese apoyo El Mundial El Mundial Miren Yo creo que lo que sucedió hoy Por cierto Hoy conversé con Alex Y con Luis Olavarrieta En Honda Es muy lindo Poder hablar con Alex Después de tanto tiempo Bueno Desde el Mundial En realidad Bueno Si habíamos hablado Pero digo al aire Yo veo eso Como un premio Consuelo Como una limosna Lo veo como una limosna Lo veo como Porque a nosotros Nos vendieron Que Conmebol Que Conmebol Va a tener el Mundial 2030 En su totalidad Y tener de 100 Creo que son 102 partidos 103 Solamente 3 Que lo maquillan Como que el partido Inaugural De cada selección Va a estar en América Es una derrota Para Conmebol Entonces Le habrán dicho Conmebol Mira Le habrán dicho Alejandro Migue Mira No Te lances Para la candidatura Porque tenemos Los votos de África Los votos de Asia Entonces van a perder Pero bueno Como no quiero que pierdan todo Te voy a incluir A mí no me gusta Esa organización del Mundial La verdad Gracias a Simón González Por su super chat Gracias Simón Un abrazo grande Evidentemente Paraguay entra en la ecuación Bueno Por el poderío que tiene La sede de la Conmebol Está allí Su presidente es de allá Pero no me gusta Ojo Capaz termina saliendo espectacular Que seguro va a salir así Pero Por eso cuando estábamos En Qatar con Juan Y disfrutamos De un Mundial Inolvidable Irrepetible Yo le decía a Juan Y a varios colegas Con los que conversé Y amigos Disfruten esto Exprímalo al máximo Porque más nunca Va a haber un Mundial así Más nunca Nosotros estábamos en Doja Muchachos Y teníamos la posibilidad De ver hasta Tres partidos al día Mínimo dos Seguro íbamos a dos Todo en la misma ciudad En metro Imagínense lo que va a ser El Mundial 2030 O sea Argentina debuta En Buenos Aires O no sé dónde vaya a jugar Y después tiene que agarrar Un avión de 15 17 horas Para jugar el segundo partido En Marruecos Y la afición ¿Qué hace? Y los periodistas Y principalmente La afición Y la misma logística De los equipos Y en un lugar Es invierno Pleno invierno Entonces vas a pasar De jugar a 5 A 3 grados En Buenos Aires A cagarte De calor En Marruecos A 36 grados ¿Qué quieren que les diga? Hay algo de incongruencia Pero bueno Nada Yo simplemente Les cuento Lo que pienso Nada más que eso Ya viene Nahuel Ya está confirmadísimo No se preocupen Ya conversé Con Nahuel Ya se va a estar conectando Nahuel entrenó hoy Le agradezco a Nahuel La verdad que Bueno Su Su disponibilidad Su tiempo Porque en Brasil Son las 10 y 11 de la noche Y Nahuel No es alguien Que dé muchas entrevistas No digo que no le guste Pero No se caracteriza Por dar muchas entrevistas Así que Así que bueno Por eso Le agradezco A Nahuel Que ya ha estado En ruta Vino Tinto Bueno Ya estuvo aquí En esta nueva etapa De ruta Estuvo Dani Pereira Estuvo John Aramburu Ahora va a pasar Nahuel Ferraresi Y bueno Ojalá Bueno Joseph Martínez Vieron las entrevistas Bueno no era entrevista La zona mixta Yo pude hacerle Algunas preguntas De la selección No podía agarrarme La zona mixta Para mí Ni para Venezuela Porque era una falta De respeto con los colegas Obviamente había inquietudes Del Inter Miami De la elección de Campana De Messi Pero la verdad que Joseph fue bastante cordial Y dijo algo muy claro Que hoy en la selección El ambiente que se respira Y que también he conversado Con algunos miembros De la selección Es de mucha De mucha armonía Yo creo que armonía Es una palabra Que hoy Puede describir Con Bastante exactitud Lo que se vive hoy En el vestuario De la vino tinto Entrevista a Yangel Quiero una con Yangel Bueno muchachos Con paciencia Ya vamos a estar Ya vamos a estar con eso Hoy el foco Es la entrevista a Nahuel Tenemos otras cosas también Nahuel te queremos bro Y queremos Tu recuperación Claro que sí Obviamente queremos Su recuperación Se acabó el mundial Con esa modalidad Es lamentable Que pasen Yo soy muy Hoy lo decía también Con Alex y con Luis Olavarreta Esa entrevista La pueden escuchar En Está en el canal de YouTube De Honda A ver Aquí está Excelente Ya está Nahuel Ok Ya va Perfecto Ya viene Nahuel Ferraresi Ya va a estar Nahuel Ferraresi Con nosotros En ruta vino tinto ¿Qué piensas de tres cupos y medio Para 2030? Mira que creo que va a ser Hasta más difícil Que esta eliminatoria Porque está clasificando Paraguay Que es uno de nuestros rivales directos Entonces hay tres cupos y medio Para Brasil Colombia Ecuador Chile Bolivia Perú y Venezuela Sinceramente Brasil Ya tiene el cupo Entonces quedan dos cupos y medio Para Colombia Ecuador Perú Bolivia Chile Y Venezuela Veo Más factible Clasificar en esta eliminatoria Que en Que en la de Que en la de 2030 Aparte En 2030 No vamos a tener a Rincón A Rondón A Rosales Que siguen siendo parte importante De la selección Seguramente en 2030 Dios quiera Tengamos a los David Martínez A los Telasco Segovia A los Luciano Ferreira A los Alejandro Sichero Jr A Gerson Ronaldo Chacón Y a tantos otros Que se me pueden escapar Así que la gente está Mira la gente está valorando Qué raro Porque Este micrófono Tiene ya meses Igual que la cámara Muchachos La cámara HD Estamos en 4K Este En 1080 Pero ahora se está escuchando mejor No sé si es el internet Debe ser que el internet de Orlando Es medio ¿No? Porque yo lo escucho mucho mejor Que en Orlando Es cierto O debe ser que el lugar Que yo estaba en Orlando No tenía un buen internet A Ferro Andrés Ferro Es verdad Andrés Ferro Claro que sí Andrés Ferro Es otro de los que De los que va a integrar seguramente Esa generación de relevo Y que ya es presente Creo yo De la selección venezolana Saludos de Santiago Luis Nos vemos en Santiago Bueno la gente en Santiago Muchachos Estás tapando el código QR Juancito Si puedes pon el código QR Nos vemos en 14 días ¿Cuánto? ¿En 14 o en 12? ¿En 12 días? ¿O en 13 días? En 13 días Nos vemos Va a ser un gran evento Vamos a transmitir el partido en vivo Vamos a hacer la previa en vivo Vamos a hacer el postpartido en vivo Les voy a adelantar algo Va a haber rifas Concursos Premios Premios Rifas suenan Premios Va a haber premios Premios muy buenos Va a haber premios en metálico O sea Va a haber premios en pesos chilenos Cortesía de nuestros amigos De jueganlinea.com Ahí se los dejo O sea Usted puede Ir al evento Pasarla bien E irse Con un dinero Y con Y con souvenirs De De cosas que estamos preparando Así que Señores Listo Basta hablar Cháchara Porque ya en Brasil A las 10 y cuarto de la noche Nos atiende El gran Nahuel Ferraresi Felices Todos los ruteros De tenerlo Y también felices De su vuelta A la selección nacional Nahuel querido Un abrazo grande Mi pana ¿Cómo estás? Bienvenido a Ruta Hola Petro Buenas noches Bueno Agradecerte Por este espacio Y bueno Un saludo Para ti Y para todos los que están ahí En línea ¿Cómo estás? Bueno Nahuel Cuéntame ¿Cómo fuiste manejando Esa ansiedad? Porque mira Lo peor para un futbolista Es estar fuera de las canchas Y no saber Y no saber cuándo vuelve ¿Cómo fueron todos estos meses? Que supimos poco de ti Más allá de que Obviamente conversábamos con tu papá Y con las noticias del club ¿Cómo viviste todo este tiempo? Sí Bueno La verdad que fue Fue complicado Pero Pero sobre todo Los primeros meses El primer mes El segundo fue Fue complicado Gracias a Dios Estuve mi papá aquí La gente que Del club que Que me apoyó Y Y bueno Gracias a Dios Pudimos salir Salir bien Ahora estamos Ya 100% recuperados Listo para Para volver a A tener minutos de competencia Esperando la oportunidad Y bueno Entrenando a full Entrenando a full Y Y con ganas de De ya volver a jugar Porque como tú dices Es complicado Además de la lesión De no poder estar En la cancha obviamente Pero después En las concentraciones Con los compañeros Los entrenos del día a día Se hace un poco Se hace un poco difícil Pero Pero bueno Ya pasó Y Y ahora Para adelante Que Que vienen Vienen cosas buenas Con el favor de Dios Totalmente Nahuel ¿Cuánto tiempo tienes Entrenando a full Ya con el equipo? Desde el 4 de septiembre Exactamente O sea Va a ser prácticamente Bueno Hoy que es 4 Creo un mes Justo un mes Sí Un mes Y Bueno La verdad que Que me he sentido muy bien Y Y Eso es lo más importante O sea Estoy con confianza Los compañeros mismos Me dicen que Que me ven Me ven muy bien Como si no hubiera Tanto tiempo parado Así que Que bueno Eso Feliz por eso Porque bueno Cuando ocurren Este tipo de lesiones Uno sabe No sabe cómo va a volver Qué Qué puede pasar Así que Que nada Le metí fuerte La recuperación Como debe ser Y gracias a Dios Dio sus frutos Así que Que nada Esperando Esperando para volver a jugar Y feliz obviamente Por Por la convocatoria Ahora de la selección Nahuel ¿Cómo nos puedes describir El nivel del fútbol brasileño? Difícil El nivel es muy alto Yo cuando lo veía de afuera Capaz no No lo veía tan así La liga es muy competitiva Es muy competitiva Tiene jugadores Demasiado Demasiado Habilidosos Y Y muy fuertes ¿Sabes? O sea Son muy agresivos El fútbol es muy Muy dinámico Así que Que bueno Dicen que Que es top 3 Del mundo Y yo creo que Que es así Tienen muchos equipos Que compiten Allá arriba Así que Que bueno Es muy Muy difícil Pero Pero A la vez también Uno aprende mucho ¿Sabes? Porque Juegas con jugadores De alto nivel Hay muchos jugadores Con experiencia Que ahora están en la liga Aquí brasileña Y bueno No me ha tocado Este año jugarla Pero Pero bueno Esperemos ya Con este cierre De De brasilegrado Poder terminar Jugando algunos partidos Con el favor de Dios ¿Cuál es el duelo Que Que Más especial Que has tenido Con un delantero O con un tipo Crack Que dijiste Coño Yo a este lo borré hoy ¿Aquí en Brasil? Sí El año El Este año Bueno Este año Jue nada más Tres partidos Jugamos contra Palmeiras Cuando El partido Que me lesionó Jue contra Contra Enric El chico Que vendió al Madrid Sí Claro Tiene 16 años Y la verdad Que Que es muy Muy bueno Tiene mucho futuro Este No ha tenido Mucha oportunidad El equipo Este año Pero Pero bueno Tiene mucha proyección Y yo creo que Que Bueno Este año con él Obviamente Y Y el año pasado Así que me acuerdo En un partido Tuve buena disputa Con Vargas El de Atlético Mineiro El chileno Sí, sí, sí Con Eduardo Vargas Claro Sí, sí Buen 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 Delantero Buen extremo Así que Ese partido también Fue bueno Contra él Mirico Y con Jonathan Caleri Ya Son como hermanos ¿No? Sí, sí, sí Nos dimos muy bien Porque bueno Él es Argentino Y sabes Como mi papá Argentina Mi familia Argentina Tengo costumbres De Argentina Así que Que nada Él es Muy buena persona La verdad que La familia de él Y él Muy buena persona Y fue el que me recibió aquí Y me apoyó mucho En la lesión ¿Sabes? Estuvo Estuvo siempre Cerca de mí Y apoyándome Su familia también Así que Eso Hizo que nos uniéramos más Así que Justo ahorita Está cenando aquí Que mi papá hizo cena Y vino Vivimos cerca Es un gran asador Tu papá ¿No? Mi papá La verdad que No solo un gran asador Sino que Cocina varias Varias cosas Así que Qué bien Mira Y la llegada de James Cuéntame Ese hombre revolucionó La ciudad Sí, sí La verdad que sí La verdad No lo creíamos nosotros Cuando Cuando salió Lo del fichaje Un fenómeno Ya como un jugador Pero también como persona La verdad que Que asuma mucho Su jerarquía en el grupo Por más que no haya Tenido muchos minutos Como titular Pero Pero bueno Siempre que entra O tiene Tiene minutos para jugar Demuestra Porque fue el día de Madrid Y la verdad que creo que El año que viene Ya cuando esté más Adaptado Va Va a ser mucho mejor Para él Ah, güey ¿Dónde viste el partido Con Paraguay? Lo mismo aquí en la casa Con mi familia Sufriste arrechamente, ¿no? Sí Bastante Y contra Colombia También También sufrí Pero Pero bueno Feliz porque se pudieron sacar Los tres puntos de local Creo que Creo que el mundial de nosotros Está en la localía Tenemos que ganarle A todos los rivales Directos Por así decirlo De local Y poder sacar Puntos Contra Contra las Top 2 Quebra Argentina Brasil Creo que ahí está El mundial Si se puede Sacar varios puntos De visitantes Ganar un partido Dos partidos Poder empatar También sería buenísimo Pero de local Nos tenemos que hacer fuertes Y sacar todos los puntos Posibles ahí Nahuel Te has sentido Bastante acompañado Por el cuerpo técnico ¿No? Si no me equivoco Te fueron a visitar O sea Siempre estuvieron pendientes De ti Sí, sí La verdad que Que el cuerpo técnico De la selección Lume Saco de Sombrero Está haciendo un trabajo Increíble También la federación Y bueno Como tú dices No solo de mí Sino de todos Los que están En el entorno De ser convocados Han ido a visitar A la mayoría De compañeros A mí Me han visitado Más de dos ocasiones Así que bueno Eso a uno también Lo llena De De ganas De seguir De seguir trabajando Para poder sumar Donde toque A la distancia Traté de estar ahí cerca Con ellos No pude ir Para la fecha Como fue el Colorado Y Wilker Porque bueno El club decía Que estaba Estabas invitado Estaba invitado Sí El club decía Que era mejor Que me quedara Porque bueno Era la etapa final De la recuperación Y uno nunca sabe Entendí Entendí perfectamente Estaba en todas las razones Obviamente Y bueno Nada Feliz Feliz por como Como están trabajando Y la ilusión Que llevan de nuevo Para todo el país ¿Sabías que ibas a ser convocado O te sorprendió el llamado? No La verdad que Que me sorprendió No me sorprendió de lleno Pero bueno Uno nunca Nunca sabe Yo que no vengo teniendo minutos Si he estado convocado Pero no he jugado Pero bueno Feliz Feliz Porque Extrañaba Y extraño Ponerme la camisa De mi país De estar con los compañeros Del ambiente que se arma Cuando uno está en la selección Y bueno Poder representar la selección No hay nada más No hay nada más bonito Así que Aprovecharlo Y disfrutarlo El doble Cuando estaba Porque Porque es feo Cuando uno está lejos Cuando uno no Está lesionado Y no puede No puede estar ahí La verdad que se sufre Así que Bueno Nada Disfrutarlo el doble Nahuel ¿Cómo ves el partido Con Brasil ¿Qué se dice allá? ¿Se empieza a calentar el ambiente? ¿Creen que son tres puntos seguros? Sí Bueno La verdad que Brasil Es el pentacampeón Sabemos los jugadores Sabemos los jugadores que tienen Pero Pero aquí saben también Que la selección de Venezuela Viene con buenos jugadores Con Con un Con un equipo Que le está dando pelea De cara a cara A todas las selecciones Como también nosotros En las eliminatorias pasadas De local Le íbamos ganando 1-0 hasta el minuto 70 Así que bueno Jugamos Jugamos en una ciudad Que Que es muy Muy calurosa Y con mucha humedad Creo que es un factor Muy importante Es horrible jugar ahí A mí ya me tocó jugar Y La pasé mal Pero Sí ¿Por qué? ¿Por qué la pasaste tan mal? Porque ya Cuando uno está en la entrada En calor Ya Tiene que estar Unos 100% activos Mentalmente fuerte Porque el calor Y la humedad Te tira para abajo Ok Así que Que bueno Hay que Hay que estar fino en eso Pero bueno Veo confiante Al grupo Creo que Que podemos Podemos sacar Algunos puntos aquí Obviamente Sabemos Sabemos contra quién jugamos Pero Pero bueno Ya ver el planteo Del cuerpo técnico Para Para poder llevarnos Un punto O los tres Obviamente Nahuel Sabes que Ayer hablé con Con Joseph Estoy aquí en los Estados Unidos Y hablé con él En el entrenamiento Del Inter Miami Y me habla que Una de las cosas Que más destaca De este nuevo ciclo Es la armonía La paz Que todos se llevan De maravilla Que hay un gran ambiente Tú tienes tiempo Sin estar Pero obviamente Formarás parte Del grupo de Whatsapp Hablarás con tus compañeros ¿Qué nos puedes describir Acerca del ambiente Hoy de la selección? Sí Bueno Comparto lo mismo Que hice yo Ya desde Desde Cuando estaba El profe Peckerman Ya Se vivía así No No he podido estar Con el Bueno Con 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 Bocha Pero Pero es lo mismo Vienen de la misma De la misma camada Por así decirlo Era el parte del cuerpo técnico Y ya Eran Casi todos los mismos La verdad Que la armonía Que se vive Es muy linda Todo el mundo está feliz Todo el mundo Concentrado en lo que tiene que hacer Como te digo También la La federación Está haciendo un gran trabajo Para Para que cada uno Esté lo más cómodo posible Y Tanto En los traslados En En las convocatorias Están haciendo lo mejor Y Y bueno Yo creo que eso es lo muy importante Para el jugador de selección Que Que la cabeza nada más Está en el partido de fútbol Y Y creo que Que vamos por muy buen camino Los compañeros Dicen lo mismo Cuando uno habla por Guasá Con ellos Este tiempo Que he estado A la distancia Entonces Están muy felices Y Y del grupo Que Que se está armando Totalmente Mira Nahuel Te quiero leer Algunos mensajes De la gente Que dice Hermano Lloré Lloré Con tu Con tu lesión Saludos Nahuel Que viva la Vinotinto por siempre Si puedes Juan Compárteme O sea que no podemos jugar En el Pacencho A las 1 de la tarde Por aquí Nahuel Bendiciones Está llegando un excelente momento Ahora donde todos los muchachos Están al 100 Te manda Jorge Castro Un gran abrazo Bueno Muchísima gente Que te sigue Incluso Desde que estuviste Con la sub 20 En el Mundial de Corea Si puedes ponme Todos los mensajes Juan Buenas noches Petro Con Ferrares Si ganamos salida Salida y solidez Esperemos Esperemos que esté en forma Para la próxima fecha Nahuel Bienvenido Te necesitamos Dice David Así que mucha gente Feliz de que estés aquí Con nosotros En Ruta Vinotinto Nahuel Ha sido convocado En 4 partidos 3-4 partidos Si no me equivoco En 3 partidos 3 partidos Ok Y has estado cerca De entrar Y O sabías que ibas al banco Y que era muy difícil Que ingresaras No he hecho Ni la entrada En calor Imagínate No 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 Contra Es difícil Es difícil Entrar Un central Obviamente Es difícil Y sobre todo Habiendo otro central En el banco Así que Que bueno Contra Cuyabá El partido que jugamos De local Hace poco Que ganamos 2-1 Un partido difícil Contra Sí Bueno El último de la tabla En mi mente Pensaba Que si había 2-3 goles Diferencia Que Que capaz Podría entrar ¿Sabes? Me podría dar unos minutos Pero bueno No fue así El partido fue Fue complicado Y Y bueno Íbamos 2-1 Y obviamente El técnico Hizo los cambios Para ganar el partido Y gracias a Dios Lo ganamos Vamos Vamos a ver ahora Contra Vasco Jugamos Contra Vasco el domingo Contra el sábado Y Bueno Quién sabe Capaz pueda sumar Algunos minutos Antes de ir para la selección Te gustaría ¿No? Entrar unos minutos Para llegar con algo de ritmo A la vino tinto La verdad que sí La verdad que sí Porque Por lo menos Para saber cómo me siento En un partido oficial Sé que me voy a sentir bien Pero para ver Cómo estoy O sea Por más que uno No se vea bien Y se sienta 100% Bien Partido diferente Y Y No solo No solo para ver cómo me siento Sino que el ritmo de juego También no es el mismo El calzacio no es el mismo Y Y bueno Para Para más o menos Ver cómo estoy en ese sentido Porque bueno De resto ya La rodilla ya está más que bien Mira Nahuel Has hablado con Hablas con Jefferson Con Tomás Bueno Jefferson Amigo tuyo Y compañero De aquel Mundial Sub-20 Revolucionó el full brasileño Con la paradinha El otro día Que por cierto Bajo va contra Vasco A gama El fin de semana ¿Tienes contacto Con los muchachos? Sí Sí Hablo 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 casi siempre Con Tomás Últimamente estoy hablando Bastante también Vivimos aquí A 40 minutos Así que Claro Estamos aquí Estamos aquí cerca Y Bueno no solo con ellos Tengo Tengo un contacto Con Con bastante Justo hace una hora Estaba haciendo videollamada Con Chancelor también Para ver cómo estaba Que lastimosamente Sufrió Sufrió la lesión Esta De mierda Pero Pero bueno Hay que estar ahí cerca Qué cagada Qué te dijo Bueno obviamente Debe estar dolido Pero bueno Él es un tipo muy fuerte Qué Qué te dijo Que fue una cosa O sea De mala suerte Fue sola la lesión No Fue de mala suerte Porque Una jugada Que tú saltas Con el contrincante Y el contrincante Le pega Le pega en la rodilla De espalda Con los tacos O sea Justo ahí Creo que le tiene que pegar Justo en eso Donde le pegó Porque si no No pasa nada Y es mala fortuna De mi parte Trato de Que esté tranquilo Paciencia Porque sé cómo es Dentro de todo Lo malo Lo bueno Lo bueno fue Que nada más Fue El La ¿Cómo es que se llama? Lo que se lesionó La parte La parte El rotuliano El tendón rotuliano El tendón rotuliano Ok Sí Solo fue eso Porque cuando vieron La resonancia Pensaban que capaz Era otra cosa Así que Que bueno Nada más fue eso Y esperemos Que pronto Que pronto Este Él es un Chancelor Es un chavo Que es muy fuerte Mentalmente Y lo va a superar Pero Tranquilamente Así que nada Espera que pase el tiempo Y que vuelva bien En ese tiempo Hablabas mucho Con los compañeros De la selección Nahuel Pero coño Creo que es importante Sentirse acompañado En ese tiempo Jodido De estar lesionado Y de decir Coño Panamá Me voy a perder El inicio del premundial Y varios meses Aquí con Sao Paulo Sí Nosotros tenemos Un grupo Con algunos jugadores Siempre mandaba Mensajes Cómo iba Yo mandaba Vídeos De cómo iba La recuperación Hablaba mucho También con Yangel Que la verdad Que más que un amigo Es un hermano Para mí Y bueno Nada Ellos también Estuvieron ahí Y feliz Feliz Porque Porque me acompañaron Y ahí es cuando Cuando uno ve Que Que uno Trata de hacerlo mejor Y recibe también Lo mismo Cuando pasan estas cosas Viste Yangel Como la estás descociendo ¿No? Sí Sí No me sorprende No me sorprende Para nada Es un jugador De De fútbol Top Élite Esperemos que Siga así Y que Pronto lo podamos ver En un club De 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 otro patamar Como 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 se lo merece Porque la verdad Que es crack Mira Ganaste la Copa de Brasil Evidentemente No jugaste Los últimos partidos Pero te vimos festejar Te vimos ser parte del grupo Cuéntanos Coño Aparte derrotaron a Flamengo ¿Cómo fue vivir esa emoción? Nada Una locura Una locura Porque Aquí el El club Era el único título Que le faltaba En su historia Ha ganado todo Menos o menos La Copa de Brasil Que bueno Gracias a Dios Se consiguió este título Los muchachos hicieron Un Un campeonato increíble Le ganamos a A Palmeiras En cuartos A Corinthians En semifinal Y a Flamengo En la final La verdad Que Que los muchachos Estuvieron Estuvieron bien Y si Obviamente Como tú dices Bueno No pude No pude jugar Pero Pero los muchachos A mi me hicieron Sentir parte del grupo Siempre Yo también Trataba de no De no tomar esa distancia Entre jugador lesionado Y jugador del grupo Porque Porque es peor Y bueno Siempre iba a los partidos Siempre estuve ahí Y como te digo Los muchachos Me hicieron sentir parte Parte como si No estuviera lesionado Así que Celebrarlos Con ellos Por más que no jugué Y que me reciban Así Fue muy lindo Fue muy lindo La verdad que Que fue Fue un lindo campeonato Hace poco estuvo Lugano Por allá Nahuel Que es ídolo Obviamente Leyenda del club ¿Pudiste conversar con él? ¿Lo conociste? ¿O nada que ver? No, no Todavía Todavía no No he tenido esa suerte De poder cruzármelo Pero bueno Esperemos que Que pronto se me dé Como tú dices Un ídolo aquí Referencia del club Y bueno Él marcó Su nombre En la historia del club ¿No? Mira Para la gente Para que la gente sepa Cómo es la vida de un futbolista Cómo es el día a día de Nahuel Mañana A qué hora entrena Por ejemplo Y cómo sigue el día Obviamente con el asado Del pocho En algún momento No Mañana Bueno Entrenaremos temprano A las A las nueve Yo trato de estar siempre Una hora y media antes Para desayunar tranquilo Y bueno Hacer mis trabajos Que Que ahorita con la lesión Tengo que Hacer trabajos específicos Para que la rodilla Esté fuerte Y esté bien Para el entreno Así que bueno Entreno Salgo al mediodía Almuerzo en el club Y bueno Después a las dos Dos y poco Voy llegando a la casa Duermo una siesta Veo alguna película O trato de hacer Otra cosa en la tarde Al gimnasio Aquí del Del condominio Donde vivo Y bueno Después anocheceno Y me acuesto a dormir Juego un rato play Con los muchachos Ese es el día a día Por lo menos mío ¿Qué juegas? ¿Online? ¿Con Jan Hel? ¿Con todos ellos? Sí Ahorita estoy jugando Con Tomás Chancelot Porque tenemos El mismo horario Jan Hel Un poco más tarde Allá en Europa Con Junior También se juega Así que ¿Qué juegan? ¿FIFA? ¿O las vainas esas De Counter-Strike Y esos juegos? Sí Warzone Warzone Carlos Dutti ¿FIFA? ¿FIFA no mucho? Yo juego FIFA No, yo juego bastante FIFA Sí, pero a ellos no les gusta O sea ¿Eres bueno? Sí En un momento Estaba bastante viciado En Portugal Pero bueno Ya le bajé Verdad Verdad Que tú estuviste Nahuel Volver a Europa Imagino que es un sueño ¿No? Por más que te sientes bien En Brasil Ya tú sabes Lo que es jugar En el fútbol de Portugal Estuviste en el Moreirense Recuerdo que hasta Hiciste goles Te fue muy bien ¿Te gustaría Volver pronto a Europa? Sí La verdad que No sé si pronto Porque Porque bueno Quiero Quiero jugar aquí en San Pablo Quiero Quiero Escribir mi historia Aquí en el club En ganar Ganar Títulos jugando En Y poder Estar aquí Unos años Obviamente Quiero Quiero ir para Europa Tengo ese sueño De poder jugar En un club grande En Europa Así que bueno Trabajo para eso Voy a Ahora que Que el Ford Vuelva Vuelva a jugar Trabajaré Día a día Para que ese sueño Se pueda cumplir Pero ahorita no estoy Apurado Estoy en un gran club Con Con una historia tremenda El año que viene Mojón libertadores Así que Que bueno Haciendo 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 Unas buenas temporadas Aquí Sé que Que con 28 27 28 años Puedo Puedo dar el salto Y hacer Una buena carrera En Europa Todavía Nahuel ¿Cuál liga es más fuerte Para ti? ¿La portuguesa O la brasileña? Fuerte La brasilera Pero Ok Pero En Portugal En otro fútbol Mucho más táctico Ok Mucho más táctico Y capaz Puede ser hasta Más técnico Sí Aquí Aquí el fútbol Es muy agresivo Es muy Ir y vuelta O sea Partidos muy abiertos Sí Sí Muy abiertos Y Y con mucha agresividad Con mucho uno Contra uno Y Tienes Tienes equipos Que compites Todos los fines de semana En un nivel muy alto En Portugal No tienes eso En Portugal Se juega Muy bien al fútbol Prácticamente son muy buenos Pero Nada más son tres Los que mandan en la liga Que es Porto, Benfica Y por ahí Sporting De Lisboa Braga Pero Pero bueno El fútbol aquí Es una locura En la liga Es muy competitiva Y como te digo Es muy fuerte Es muy fuerte Tienes que estar Todos los partidos concentrados Y Y no solo eso Sino que Por lo menos Aquí en el club En San Pablo Tiene 20 millones De 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 hinchas Que Que te ven Todos los fines de semana Es como si Todos los fines de semana Yo juegué En la selección de Venezuela 30 Así que bueno Es una locura Una locura muy linda Que se vive Y Cada vez que entran al estadio Hay 55 mil personas Es una locura Así que feliz Ya vamos a ir cerrando Gracias por tu tiempo Es jodida la afición O sea Tienes que ganartela Sí La verdad que Que bueno Como te digo Partido a partido Tienes que mantener un nivel Porque bueno O sea Como Como son A veces Un partido Dos partidos mal Te pueden Te pueden matar Pero bueno Hay que estar fuerte mentalmente Es normal A veces te van a aplaudir A veces te Te van a tirar para abajo Pero Pero hay que estar bien mentalmente Porque no todos los partidos Van a jugar bien Obviamente Vas a tener partidos Que no van a hacer las cosas Como tú quieres Y Y lo bueno es que el fútbol Tiene revancha Aquí en Brasil Cada tres días Juegas un partido Y tres, cuatro días Juegas el otro Así que Por eso Tienes que estar tranquilo Y Saber que Así es Para hacerlo mejor Refrescame la memoria Noel ¿Tú has enfrentado a Chile En eliminatoria? La verdad que no recuerdo bien No Ok Ok Ese partido a muerte ¿No? Sí Sí Como te digo Rival directo Y encima del local Tenemos que Que hacer las cosas bien Y poder tratar De sacar los tres puntos Que se queden en Venezuela La verdad que Sería 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 lindo Aquí dicen que Soteldo Está en el chat Debe ser un fake Pero bueno Si está Le mandamos un gran abrazo A Jefferson Nahuel ¿Qué mensaje le mandas A toda la gente A todo el aficionado? Imagino que recibiste Centenares Miles de mensajes Por Instagram Cuando estuviste lesionado Cuando tienes un gran partido Aquí casi 700 personas Escuchándote a esta hora ¿Qué ¿Qué mensaje les mandas? No Bueno Agradecer a todos La verdad que Que feliz por los mensajes Que recibo ahorita Que volví Eso Da mucho orgullo Ver cómo Están pendientes De uno Y que le sean lo mejor Daré todo Daré todo de mí Para sumar Para la selección Dios quiere Y lo pueda seguir haciendo Como vería En los últimos partidos Y bueno Volver de la mejor forma Que es lo más importante Y seguir dando la alegría A todo A todo un país Poder cumplir el sueño Que todos queremos Me alegra mucho Verte bien Mi pana Te mando un gran abrazo Nos vemos pronto en Brasil Muchas gracias Por tu tiempo Y nada pana Con todo Ojalá que puedas jugar El fin de semana Gracias Gracias a ti Por este espacio Y bueno Mándale un saludo A todos los que están en el canal Gracias por las palabras Y bueno Nos vemos pronto A seguir jugando ¿Cómo se llama la vaina? Warzone Warzone se llama El juego de Islauel Bueno Linda nota Con Nahuel Ferraresi Casi 40 minutos Conversando con nosotros Esto va a quedar Obviamente grabado Para las personas Que no la pudieron Disfrutar en vivo Me alegra Porque Insisto No porque esté aquí O estuvo aquí conversando Yo siempre he dicho Que la dupla 1 O la dupla A De la selección O la que yo elegiría Es Nahuel Ferraresi Jordan Osorio Ojalá podamos Tener a Nahuel Ojalá podamos tener A Chancellor pronto Y a Wilker Ángel Que va a estar en esta lista Y a Andrés Ferro Y a Pipo Vivas Y no sé si se llama Velázquez Pueda regresar en algún momento Pero la verdad Que mientras Mientras la competencia Sea mayor Creo que el beneficiado Va a ser Obviamente El grupo Si no me imaginé Que era un fake Bueno un abrazo Para Jefferson Soteldo Si está por aquí El fake O el real O lo que sea La dupla es Nahuel Air Jordan Es así Nahuel es un tipo Muy maduro Obviamente uno se queda Ya ellos no son Unos chamitos Ya ellos no son Unos carajitos Lo que pasa es que Uno cree que El Mundial Sub-17 Fue hace dos días Y no ya pasaron Seis años El Mundial Sub-20 Perdón Nahuel ya debe tener 26, 25, 26 años Pero ojalá pueda regresar A Europa Él le fue muy bien En Moreirense En el fútbol de Portugal Y la verdad que De ese grupo Nahuel Yangel Soteldo Fariñes Son los que dieron El salto de calidad Después quizás En un Segundo escalón Ronald Hernández José Hernández En su momento Yo esperaba mucho más De Ronaldo Lucena Muchísimo más De Ronaldo Ojalá Todavía sigue siendo Un joven Sigue siendo joven Ojalá que se pueda Recuperar Pero claro Está en una zona Donde hay muchísima competencia Hoy en la selección Vamos a repasar Juancito Me contabas que seleccionó Jesús Bueno Coño Obviamente no lo digo Con alegría Salió al minuto 12 Aquí estoy viendo Y entró el brujo Martínez Por él En la victoria De Filadelfia 3 a 2 Ante el Atlanta United Oye Qué mal Qué mal Porque si sales Al minuto 12 Mira Difícilmente Pueda llegar A la selección Faltan 7 8 días Para el partido Ahí estamos leyendo Un tweet El Filadelfia Union Estuvo forzado Obligado A hacer un cambio temprano Jesús Bueno Salió lesionado En la parte Inferior De su pierna No dice que pierna El brujo Martínez Lo reemplazó A los 12 minutos Bueno Ahí estaba la traducción Qué bobo Pero Lo cierto es que Qué mala suerte De Jesús O para Jesús Porque Jesús Tuvo que abandonar La concentración En Margarita Por una lesión Y no pudo concentrar En el partido Frente a Paraguay No pudo estar en la lista Y ahora le pasa de nuevo Armonía en el vestuario De la vinotinto Sí Hoy hay armonía En la masculina Y veo que hay Bastante desunión O bastantes conflictos Bastantes problemas En la femenina Este Así que Soteldo No está dando la talla Qué jugadores De esta talla Te den estas exclusivas Quiere decir que Poco a poco Vas cosechando Los frutos De tu trabajo Bueno Gracias Nelson Son dos décadas Ya trabajando Con el fútbol venezolano Mi primera cobertura De un partido de selección Fue en septiembre Del 2003 Venezuela 0 Argentina 3 Yo siempre A veces estoy Ocioso O fastidiado Yo tengo aquí una lista Que a veces La tengo que actualizar Pero creo que Ya partidos cubiertos De la selección En vivo O sea digamos In situ Ya son cerca De los 90 Partidos cubiertos Bueno Muchas eliminatorias Copas Américas Amistosos Amistosos dentro Y fuera de Venezuela Y bueno Esta eliminatoria Obviamente sumaremos Sumaremos varios más Águila le marcó A Nacional Vamos a Sí 3 a 0 la ida Complicado Porque tiene que remontar Un partido Oye Bastante cuesta arriba El equipo de César Faría Pero fíjate Hizo un gol A los 17 minutos Está bien Tiene que hacer dos más Petro ¿Qué edad tienes? Pareces un chamo De 20 y pico Pero cuando hablas De tus recuerdos Y tus años de trabajo Da a pensar Que tienes como 50 Mira Jesús Tengo 39 39 No recién cumplidos Pero sí Mira ¿Sabes qué me cuenta Nahuel? Que bueno Menos mal que cerramos la nota Se fue la luz En Sao Paulo Apagón total Ya lo voy a mandar Qué bola amigo Y ya Y ya estábamos cerrando Mándame un video Eh Así que Nada Sí 39 39 Hay gente que me calcula Hay gente Ayer me decía una amiga No Pues es de 32 Oye Muchas gracias Este Pero sí Vamos para los 40 Y 20 años trabajando En pro Del fútbol venezolano Muchos años Sin cobrar Absolutamente nada Pero créanme Que valieron la pena Créanme Que cada viaje En autobús A San Cristóbal Que cada pasantía En 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 meridiano Sobre todo en meridiano En radios En páginas webs En En semanero Simplemente fútbol Ahí sí cobraba Pero Era Era algo poco Digamos Pero cada experiencia Cada viaje Cada entrevista Cada columna Cada error Ha valido muchísimo la pena Muchísimo muchísimo la pena Eh Y Este Y nada Feliz Feliz de poder Con esta libertad Que hoy me permite La decisión que tomé De Renunciar a DirecTV Que no fue fácil Ustedes lo saben Pero esta libertad Me permite poder llegar a Brasil El domingo Y poder Irme a Chile Hacer el evento Y estar varios días en Chile Eh Y ahora estoy trabajando Con la gente de AS Y viene algo Muy lindo Muy lindo Viene algo Está todo fríamente calculado Si Ah De lo del apagón Puede ser Fríamente calculado Porque fíjate que Se desconectó Yo dije bueno Ya es tarde Pero no mira Hubo un apagón Ya me va a mandar un video Para ver si lo mostramos Por suerte Tenía que ver la entrevista Después la apagó Eh Petro una pregunta Es raro lo de Murillo Me llama la atención Lo de Murillo Sinceramente Lee el mensaje Que está en pantalla Hola Petro Ya compramos nuestras entradas Para el Venezuela Chile Celebraré mi cumpleaños Con ustedes Que lindo Brendi Bueno Ojalá que la pase Maravilloso Obviamente El ánimo Va a depender mucho Del triunfo Del resultado Dios quiera hacer el resultado Y la gente que está en Chile Y no ha comprado su entrada Ahí está el código QR Nos han escrito Yo lo voy a decir Al productor Que me mande Una captura de video Eh De la cantidad de personas Y Juan también la puede hacer Juan si puedes hazla Una captura De pantalla rápida De video De todas las personas Que han escrito de Chile Preguntando por el evento Hay personas que sé que van a comprar Sobre la hora Hay personas que van a comprar Comprar en la semana del evento Pero la verdad que Muy feliz Por volver a Brasil A Chile También por volver a Brasil Pero ojalá que el evento Salga de maravilla Estamos Estamos muy muy contentos Es una logística jodida Muchachos Por eso la gente que dice Carísimo Bueno Nosotros tenemos que ir De Cuyabá A Sao Paulo Y de Sao Paulo A Santiago Y Juan vuelve a Buenos Aires Y de ahí se va a Santiago Y yo después de Santiago Me vengo a los Estados Unidos De vuelta O sea No es No es Una logística fácil Eh Pero bueno Teníamos muchas ganas de ir Y por eso lo estamos haciendo ¿Cuántos países conoces? Eh Qué buena pregunta Bueno De Sudamérica Todos Eh A ver Estados Unidos Miren 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 Toda esa gente ha escrito por el evento Miren 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 Toda esa gente ha escrito por el evento Toda esa gente Hay gente que no ha contestado O sea que mandaron el mensaje Y no han respondido Muchachos Anaximando Romero es mi productor No Obviamente es un nombre curioso Pero no es un fake No es una estafa Eh Miren Todas esas personas han escrito por el evento Y se les ha dado la información Así que bueno Este Los esperamos allá Los esperamos allá Gol de Joseph Opa Gol de Joseph Gol de Joseph Martínez Y empató Atlético Nacional Gol de Joseph Martínez De penalti Ah Estaba ganando Chicago Coño Bueno Bien por Joseph Le dimos suerte entonces Que lo entrevistamos ayer En la zona mixta Del entrenamiento Del Inter Miami Petro ¿Viste la noticia mundial? Sí Sí la vi Sí la vi Empató Oye gracias Ruteros Gracias por ser nuestros corresponsales Eh Lo estaba siguiendo Iba 0 a 0 Pero los goles fueron O sea porque yo hace 10 minutos Vi que estaba 0 a 0 Los goles fueron ahí mismo Así que bueno Eh Yo creo que Podemos ir A ver Se ha visto Navarro como central Podemos seguir un rato La gente está enganchada Somos más de 500 personas La gente está enganchada Se ha visto bien Navarro como lateral Sí señor Ahí lo va a poner Juan A andar el gol de Joseph En cualquier momento Grande Juancito Ahí está el gol de Joseph Para que lo disfruten El gol de Joseph Martínez Había que hablar con él Para darle suerte Sí La verdad que sí Y la entrevista con Joseph Martínez También la pueden ver en el canal ¿Cómo estamos de suscriptores Juan? Quiero saber Tenemos tiempo sin Sin revisar ¿Cómo estamos de suscriptores? No ha llegado el video todavía Ok Ya vamos pendientes Atentos ahí Ya vamos a Ya vamos a Ah por cierto Jugué futbolito el otro día El lunes Hice un gol de Rabona Muchachos Hice un gol de Zurda Como de Bastante lejos Me invitó El gran Wilbito Nada Productor de Nando De la gente Que seguramente lo vamos a tener pronto Aquí en Ruta Vinotinto Nando que es muy futbolero 71.242 suscriptores Bueno Ya saben Si no se han suscrito al canal Háganlo Denle like al video Compártanlo ¿En qué crees que va a terminar El asunto legal de Machís? Coye Edgar Espero que lo pueda resolver Darwin no es una mala persona A Darwin lo conozco No es amigo mío Pero si tenemos una muy buena relación Le tengo mucho cariño Me parece un chamo Noble Me parece un chamo Buena gente Me parece un chamo Trabajador Muy talentoso Y que se ha ganado Todo a pulso Nadie le ha regalado Nada a Darwin Eh Si Creo Si creo Este Que Bueno no A ver No conozco al detalle Lo que sucedió Si he leído algunas cosas Pero me encantaría Poder en un futuro Hablar con él No he hablado con eso de Darwin De verdad Sé que es un tema delicado Y Mira aquí lo está mandando Mira Ya vamos a poner el otro video Del productor Anaximandro De todas las personas Que le han escrito Creo que han escrito Más de 300 350 personas 400 personas Así que Bueno Esperemos que Que tengamos un lleno En Guayabobar Quedan todavía Algunas entradas Este Así que Que los esperamos Los esperamos por allá Estamos haciendo un esfuerzo Muy grande Les repito Va a haber premios en Metálico Cortesía de Jueganlinea.com Creo que vamos a estar Rifando Otras cosas muy interesantes Creo que vamos a estar Rifando Algo que le gusta A muchos de ustedes Y se conoce Ah mira Ah claro Me dice que lo grabó Con el Con el Con el audio Mira Toda esa gente La he escrito Al productor De Chile De Anaximandro Mira Toda esa gente Ha preguntado Por el evento Ahí está Ruta Vinotinto Chile Venezuela Ruta Vinotinto Mira Mira Toda esa gente Algunos han contestado Ahí está Así que bueno Muchachos Nos vemos Nos vemos en El aforo Es cerca de 200 personas Obviamente hay invitados Nuestros Este Pero yo creo que va a estar Cerca de las 200 personas Teníamos las puertas abiertas Del Club Chocolate Pero era una inversión Muy fuerte Considerando toda la logística Y que tampoco nosotros O contamos en este evento Con el intercambio de hotelería Que hemos tenido en Chile Habitualmente Así que Bueno se los cuento Porque no tengo ningún tipo De problema en hacerlo Así que Este Por eso Bueno Ha sido Ha sido cuesta arriba Ha sido cuesta arriba En el sentido de la logística Pero muy felices Muy felices Y ojalá la gente Nos pueda Nos pueda acompañar Y llenar Guayabo Barca Aparte es un lugar fantástico Vi algunos videos Hay amigos que han ido Que me han escrito Petro Que lugar tan de pinga elegiste Esto está buenísimo Está muy de pinga el ambiente Eso se llena seguro La gente compra la entrada en puerta Te va a salir todo bien Dios quiera mi pana Dios quiera Así que Les mando un abrazo gigante Los quiero muchísimo Espero que estén muy bien No sé si quieren que nos quedemos Yo creo que ya estamos bien Salvo que quieren que Toquemos un tema en particular Ya hablamos de lo del mundial Ya hablamos Arranqué hablando Del avionotinto femenina Tuvimos a Nahuel Ferraresi Es una entrevista Que pueden ya disfrutar En minutos Señores Nos fuimos Vamos a esperar Noticias de Jesús Bueno Uno a uno Está Chicago Y el Inter Miami No está jugando Danny Pereira En Austin Me llama la atención Poderosamente Me llama la atención Y Orlando Está ganando Orlando Que tiene este chico Tablante Cincinnati Perdió Dos a uno Pero jugó con suplentes Junior Moreno Ni siquiera fue titular Se quedó en el banco De suplentes Vamos a la lista De la sub-23 Perdón Lista de la sub-23 Lista de la sub-23 Seguimos A ver Porteros Samuel Rodríguez Diego Gil De la Academia Portocabello Y Samu Rodríguez Que también ha estado Con nosotros Acá en ruta Del para el Proolímpico Recuerden que se juega En Venezuela Andrés Ferro Jesús Quintero Pipo Vivas Rafael Uzcategui Gran torneo Hizo en el sub-20 Adrián Cova Jesús Paz Y Andri Vega Si puedes Agrándalo un poquito Juan, porfa Ok, baja Perfecto Ahí está Carlos Falla Emerson Ruiz Santiago Natera No, no lo he visto Al chico Santiago Natera Brian Ortega Viejo conocido Matías Lacaba Miki Romero Anderson Contreras Qué bien que lo estamos recuperando Davi Martínez La Joya Wicky Carmona Darwin Mateo De Croacia Y Gerson Ronaldo Chacón Y los delanteros Kevin Kelsey Giovanni Bolívar Y Brian Alcocer Esa es la nómina Va a estar Edgardo Broner Con Juan Andara Seguramente recopilando Material Para nosotros Los ruteros Allá en Argentina Y pues nada Estaremos muy pendientes También De la actividad De la Sub-23 En suelo Albiceleste Señores Tuvimos a Nahuel Ferrares En exclusiva Dejen en la caja De comentarios Valga comentarios Para Nahuel Que seguramente Se los voy a hacer llegar Se les quiere mucho Abrazo gigante Llegamos a nombre de Jueganlinea.com ¡Epa! Pegué el Parley 4 de 4 Más 560 4 de 4 O sea que si escucharon Los pronósticos De Te lo dice Petro Pon el video Juan Porfa Pon el video Vamos a cerrar Con ese video Si puedes Búscalo en mi Instagram O en el Instagram De Juan en línea Porque la gente dice No, no Eso es mentira Escuchen los pronósticos Que dimos de Champions Y estén pendientes A la próxima edición De Te lo dice Petro Uy Gol de Chicago Gol de Chicago Se complica El Inter Miami Se complica El Inter Miami Aparte Montreal Empató Eso es un buen resultado Para el Inter Miami Y el DC United Está perdiendo Pero ya la diferencia Queda a Cinco puntos De la clasificación Cinco puntos De la clasificación Con tres partidos Por jugar En los cuales Dos de ellos No va a estar Joseph Ni Campana Ni Messi Ni nadie Así que Y tenemos que hablar De Sport Travel Que son los que hacen posible Nuestro viaje a Brasil El de Juan Andara Sport Travel La agencia de viajes Que traslada A Ruta Vinotinto A toda Sudamérica Ahí tienen la cuenta De Sport Travel Recuerden que con el código Petro Tienen un 10% De descuento En cualquiera En cualquier boleto Que compren En cualquier boleto Que compren Señores Un abrazo gigante Se les quiere mucho Feliz noche Nos reencontramos muy pronto El domingo El domingo Si Dios quiere Ya estamos en Brasil Generando contenido Con programas en vivo Quizás dos programas en vivo Diario Así que pendiente Que cuando arranca la eliminatoria Ruta Vinotinto Ruta Vinotinto Pone Turbo Y arranca Apareció Valenzuela Que estaba pitando Libertadores Ya está en Brasil Oye ¿Será que Valenzuela se queda? No No vamos a poder coincidir Con Jesús Abrazo gigante Muchachos Espero que hayan disfrutado La entrevista con Nahuel Y bueno Gracias por el apoyo De siempre A Ruta y Chile Nos vemos en dos semanas En el código QR Escanean Para contactarse Directamente con el productor Hay gente que ha pagado En cuotas Hay gente que va a pagar Con tarjeta de crédito Le damos Esas facilidades También para que asistan Chao Cerrada la ruta Juan Andara Gran trabajo como siempre Abrazo Ruta Vinotinto Es presentado por Jueganlinea.com El lugar más seguro Para divertirse Es por Travel La agencia oficial De Ruta Vinotinto Para las eliminatorias Escanea el código QR Y acompáñanos Este 17 de octubre En Santiago de Chile A la transmisión En vivo Del Venezuela Chile En Guayabobar Al estilo inconfundible De Ruta Vinotinto Entradas a la venta ya No te quedes por fuera Aquí está Vete con la ruta Vinotinto Síguelo a él